La 7 con 42 y conversamos con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. ¿Cómo está Guillermo? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la gentileza de estar hablando con nosotros a esta hora. Oiga, ¿cómo ve lo del proceso constituyente, el acuerdo constituyente, lo que pasó con Chile Vamos y todo eso? Mire, a ver, ¿cómo lo calificaría? Yo creo que es como un corcoveo de Chile Vamos. Bueno, me da la impresión que necesitaban más tiempo, no sé por qué no lo expresaron en la última reunión, necesitaban más tiempo para ponerse de acuerdo, lo que yo creo que es lógico. Pero no creo que estén en condiciones de echarse para atrás, es muy complejo, han empeñado la palabra, lo han repetido muchas veces públicamente en todas las reuniones. Así que creo que es un momento de ellos de reflexión y seguramente van a usar estos días de estos patios para hacerlo. Oiga, y el que le hayan echado la culpa, entre comillas, al tuit de Camila Vallejo, que es militante de su partido, ¿cómo lo ve eso? No lo veo, no me parece que es la mejor forma de hacer ver algo, porque no veo que lo haya dicho Camila Vallejo que no se haya conversado. Tal vez fue demasiado taxativo en decir, porque claro, pero todos los acuerdos que hay están grabados. O sea, yo no veo que uno pueda decir, o pudiera decir, mire, me equivoqué, no es eso lo que dije. Están grabados. Ahora, lo que sí es que se iban a precisar muchas de las cuestiones que allí se plantearon. Eso sí es verdad que falta precisar. O sea, faltan los detalles, digamos, por decirlo así. Muy claro, falta avanzar más en detalles, ese es el tema. Oiga, y usted que ha estado en esas reuniones, ¿encuentra que el clima es bueno, que el ánimo es bueno, que hay posibilidad de acuerdos? Más allá de esto que usted dice, que hay palabras empeñadas y que ya nadie se puede echar para atrás, digamos. ¿Pero hay buen clima para un acuerdo? Yo creo que hay buen clima, porque todos los partidos, todos, 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 expresaron su voluntad, salvo uno, que el Partido Republicano no está de acuerdo con nada de esto. Claro. Pero igual tiene derecho a participar. Yo creo que será hasta el momento que se cierra el acuerdo. Claro, y ahí se saldrá del acuerdo porque siempre ha dicho que no está. Ahora, en el caso del Partido Comunista, Guillermo, ¿cuáles son los mínimos del Partido Comunista en orden a este acuerdo constitucional? ¿Cuáles son las cosas que son para ustedes insolayables, digamos? Hay varias. A ver. Sería largo. Bueno, yo creo que el carácter del Estado, no es que me parece que la derecha también tiene acuerdo sobre eso, porque votaron a favor de eso, salvo la plurinacionalidad, que parece que es el tema que está más en discorde. Creo que los temas sociales deberán quedar, y hay algunos que incluso con la campaña del rechazo se reforzaron. Supongamos, pongo un ejemplo, un derecho a la casa digna propia. Se dijo tanto que el Estado les iba a quitar la casa si se aprobaba el texto, que no podían heredarle a los hijos, que ahora yo supongo que va a quedar remachado entonces que los chilenos y chilenos tienen derecho a una casa digna, que nadie se la va a expropiar, y que la pueden heredar, incluso puedan tener una segunda vivienda. Y que el Estado debe garantizar ese derecho. Yo, por ejemplo, ya lo del rechazo habló tanto sobre eso que entonces creo que reafirmó ese concepto que estaba, pero que al decir de ello estaba incompleto y que dejaba la duda de si se podía expropiar o qué se iba a necesitar. Está ahí. Yo creo que el tema de salud, por ejemplo, que propone un sistema de salud universal, entonces la campana del rechazo dijo, bueno, no, pero que entonces van a desaparecer la salud privada, van a perder todo lo que están en las ISAP, en las clínicas, etc. Yo creo que todos quieren que mejore el sistema de salud, entonces tendrá que reforzar, habrá un sistema de salud único formado por el Estado, que tiene que ser el más grande, porque lo es, y los que quieran podrán seguir atendiéndose en el sector privado, pero con ciertas directrices generales de salud y con un seguro de salud que a todos les dé la misma posibilidad. Ya, o sea, hay varias cosas en las que... Estoy, claro, estoy pensando en voz alta, pero no creo que sí exactamente. Ahora, parece que hay acuerdos sobre todas esas cosas, pero en el caso del mecanismo de la nueva convención, o como se le quiera llamar, ¿cuáles son los mínimos para la conformación de esa instancia para el Partido Comunista? Bueno, nosotros creemos que debe discutir en esta nueva etapa de este proceso un organismo electo 100%. Y creo que ahí es donde está la discusión, porque me da la impresión que los partidos de derechos quieren que sea un mixo entre electos y expertos. El problema de los expertos es que es bien difícil decir quién es experto o no experto en esta materia, o sea, determinar la expertise realmente. ¿Y cómo se van a elegir? Porque si se eligen de acuerdo a la fuerza, bueno, pues hay que entonces algunas fuerzas queden fuera, entonces los expertos van a tener solo un ángulo de discusión, y eso otra vez va a ser un problema. Si hay un equipo de expertos, y que ese equipo de expertos incluso ayude a crear el mecanismo, tiene que ser gente que tenga experiencia política, legislativa, y que haya estado en estas líneas, porque del contrario es complejo. Ya, eso sí. Yo creo que ahí hay un meollo, hay una cosa compleja, eso es lo que no está determinado, por ejemplo. Nosotros decimos un órgano 100% electo acompañado de un equipo de expertos que hay que determinar cuál es su participación. Por ejemplo, nosotros propusimos que los electos fueran acompañados, que incluso expertos pudieran estar dentro de la sesión y tener derecho a voz, no a voto, porque el derecho a voto lo otorga el que está elegido por la ciudadanía. Ahora, algunos quieren que los expertos empiecen a trabajar ahora y que ya entreguen un texto precocinado a la convención. Pero si son del mismo signo los que mayoritariamente son expertos y van a tener mayoría también, entonces ya va a salir una cosa, la de a paulado. Entonces lo que tenemos que buscar ahora son los equilibrios. Ese es el problema. Ese es el problema fundamental. Creo que ahí está el tema fundamental de esta discusión. ¿El pueblo originario es parte de lo fundamental o podría negociarse? Yo creo que todos están de acuerdo que los pueblos originarios tienen que estar presentes. El problema es cómo. Claro. Uno está por reducir al mínimo su participación, otro está por que sea una participación digna. No decirle, mira, ahí tienes dos puestecitos. No digna de acuerdo a lo que ellos representen o si se hacen listas que se inscriban por lo original y que sea proporcional a esa inscripción. ¿A esa votación? ¿A la votación que tengan? ¿A la cantidad de gente que voten? A los que se inscriban, a los que estén dispuestos, porque yo creo que van a tener que abrirse un poderón electoral de poderes originarios. Eso es lo que quieren que se delimite mejor. Porque si usted a priori dice hay un millón quinientos mil, tienen derecho a tanto. Ahora, claro que alguien puede decir, si es así, mire, aquí hay una segregación, porque los huincas también son no sé cuántos millones, pero no todos los millones votan de repente en este tipo de elecciones. Entonces, bueno, tiene que haber un trato, en todo caso, digno e igualitario. No puede ser algo cerrado. Estamos con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Oiga, ¿cómo está la relación de su partido con el gobierno? A propósito, ¿habló con el presidente después de...? No, no, no quiero que me cuente la conversación, porque ya sabemos lo que pasa. ¿Pero habló con el presidente después de lo que usted dijo que era un error el domingo? No sé si nada, no sé si nada mejor. Miren, yo creo que es muy bueno reconocer los errores, yo lo hice públicamente, muy tranquilo, con todo lo que ya publicamente está bueno. Ya, pero no vuelto a hablar, digo, porque a lo mejor le podría haber ofrecido disculpas o algo así, a eso me refiero. No, él sabe que las disculpas están solicitadas. Oiga, una de las cosas que ha llamado la atención es la persistencia, el énfasis que ha puesto el Partido Comunista a través de distintas vocerías, el senador Núñez, el alcalde Jave, usted mismo, respecto de la pertinencia del programa de gobierno. En ese sentido, esta discusión del TPP-11, ¿es una discusión fundamental para el programa de gobierno o podría haber libertad de acción entre los distintos partidos que apoyan al gobierno para la votación en el Senado? No sé si es fundamental, no en alguna parte, pero no sé si es tan fundamental. Estamos llenos de tratados, Chile tiene muchísimos tratados. Mire, nosotros votamos en contra del TPP, varios de los que estamos en el gobierno, en la Cámara. Ahora, lo que pasa es que han pasado muchas cosas y por eso ahora se reabre una discusión y es el Senado el que lo tiene postregado tanto tiempo. Por eso le digo también, porque hay algunos que quieren mantener el Senado tal cual. Yo creo que habría que hacerle algunos arreglos porque ahí se demoran mucho en tramitarse. Muchas leyes quedan ahí, en el cajón. Pero, entonces, nosotros, por lo menos lo que yo esperaría a saber qué es lo que va a plantear el gobierno, porque el gobierno todavía no ha dicho claramente ni el proyecto está en tabla, qué es lo que quiere respecto del TPP-11. ¿Cuál sería la duda? Sí, todavía van a haber algunas conversaciones, seguramente con los partidos del gobierno, nos van a preguntar o nos van a informar. Y yo creo que tener esa información antes de hablar. ¿Qué se trata? Porque usted sabe que esto ha tenido dificultades, por lo tanto, el TPP-11, el Estados Unidos, ¿qué mandaban eso? El Estados Unidos se retiró. Sí. Ahora está pidiendo el ingreso China, las dos potencias mundiales económicas. Entonces, hay cambios. Ahora, hay que revisar algunas cláusulas, es un momento de duda. Pero, yo esperaría, sería más causto rechazar así a tabla rasa. Y si, bueno, si no estamos de acuerdo, bueno, ahí veremos. Pero, dice usted, ¿tampoco es una cuestión tan fundamental para el programa de gobierno, o sí? Yo creo que no. Yo no sé qué incidencia tiene por eso. Yo creo que tiene que haber una explicación más clara. ¿Cuál es el pensamiento del gobierno, los que manejan las finanzas? ¿Por qué la izquierda en Chile se niega, se opone al TPP-11? Estoy pensando en que, lo que usted acaba de decir, que China quiere integrarse, que Vietnam está dentro del TPP-11. Es decir, que hay países de tradición de izquierda que están dentro. Claro, pero yo habría que ver también, porque yo creo que todos están preocupados por algunas cláusulas. No soy experto en TPP-11, pero el tema de las patentes, los temas laborales, si están bien resguardados o no, etc. Hay cuestiones que hay que analizar a fondo antes de votar. Ya, pero el acuerdo es lo que es, digamos, o sea, ya no hay mucha posibilidad de cambiarlo. O sea, o se está adentro o se está afuera, digamos. Sí, claro, pero yo creo que hay derecho pataleo por lo menos. Eso, eso, sin duda, hasta el final. Oiga, a propósito, a propósito del programa de gobierno y que se van a plantear discusiones en la reforma tributaria, ¿el impuesto a los súper ricos también es esencial para el programa o es parte de lo que se puede negociar? Es que la reforma tributaria no es exactamente lo que nosotros planteamos como impuesto a los más ricos. Nosotros lo planteamos como un impuesto especial en momentos de pandemia. que casi todos los países lo hicieron menos nosotros. En algunos lugares los súper ricos ellos mismos impusieron, se impusieron impuestos. Sí, pero los más ricos sí que tienen que pagar. Eso afecta como al 1% de la población chilena. Y la discusión yo creo que está en que si se cobran solo respecto de las empresas o también el patrimonio y la riqueza. Yo creo que lo deben ser las dos cosas. Ya, pero se lo pregunto porque el gobierno va a tener que negociar la tributaria y eso probablemente va a ser una de las monedas de cambio. Y se lo pregunto porque está esta idea de algunos dirigentes del Partido Comunista de que el gobierno tiene que ceñirse a su programa de gobierno porque si no, como dijo el senador Núñez después dijo que era una hipótesis política pero dijo tomamos nuestras cositas y nos vamos a la otra derecha. A ver, yo no, nadie está poniendo en duda a esta altura la oposición del Partido Comunista frente al gobierno. Hicimos un pleno el sábado recién pasado y se ratificó el apoyo al gobierno. Ahora, sí que hay que defender el programa porque seguramente la derecha lo ha insinuado algunos, algunos lo ha insinuado no los partidos de que les gustaría como moneda de cambio. Bueno, yo avanzo en el proceso constitucional pero tú sacas algunas cosas de la reforma tributaria. Yo creo que la reforma tributaria es algo que va más allá de la ideología o de los partidos. Es algo que lo necesita Chile y toda la ciudadanía porque mire cómo estaba con la situación económica. Entonces, es preciso y necesario que los que han logrado tener una fortuna muy grande bueno, le entreguen algo al país, le devuelvan algo al país de todo lo que han podido sufrutar. Y creo que eso es. Y creo que si se ponen la mano en el corazón el impuesto que se les pone mire, no creo que los vaya a arruinar. Yo tendría cuidado claro en cómo tratar a las pequeñas y medianas empresas. Eso sí, creo que eso va a ser diferenciado y la mayoría, la inmensa mayoría de los chilenos no van a pagar impuestos por este lado. Porque también es claro, hoy día todos los chilenos pagamos impuestos y el mayor ingreso que recibe el Estado es el IVA. El 19% lo pagamos todos, los que tienen más plata, los que tienen menos y los que no tienen nada. Entonces, eso es bastante desequilibrado, ¿no? Entonces parece que los que tienen más tendrían que poner un poco más. Creo que de lógica. Y poner en eso a, no sé, por ahí, en mezquinear en eso me parece absurdo. Ahora, la pregunta de fondo es, como usted mismo lo menciona, no está en duda el apoyo al gobierno, pero sí es una discusión que ha venido después del plebiscito atendiendo la composición parlamentaria en términos de mayorías y minorías y atendiendo que el gobierno necesita sacar, que el país necesita algunas de estas reformas y el gobierno necesita hacerlos para tener efectividad política y que para hacerlo va a tener que conseguir votos del otro lado. La pregunta es ¿cuánto pesa el Partido Comunista y su flexibilidad para negociar, para permitirle al gobierno negociar aspectos que hoy parecen fundamentales en el programa? Es que la reforma tributaria no está diseñada en el programa. O sea, lo que se dijo, hacer una reforma tributaria y sabemos que no... Ahora, yo no sé si no tenemos los votos en el Parlamento porque en esto se unen fuerzas más allá de las fuerzas del gobierno. Te oye, entonces sí que hay que negociar y hay que hacer trabajo legislativo, hay que tener la habilidad para llegar a acuerdos y creo que el gobierno está en eso conversando. Ahora, si es una reforma tributaria muy deslavada que vaya a ser un ingreso minúsculo o menor, bueno, yo creo que ahí sí que estaríamos perdiendo terreno, pero no creo que vaya a ser así. ¿El Partido Comunista sigue siendo el partido fundamental del gobierno en su opinión, Guillermo? Mire, nosotros nunca nos hemos creído como el partido fundamental ni tampoco somos la piedra de tope en las cuestiones que llega el gobierno, pero sí que somos un partido que somos altos contribuyentes, creo que nuestros ministros están bien calificados, uno salió, bueno, salió entre que se cambiaron más o menos, pero creo, no sé, no sé, ahora, claro, si como alguno quisiera, el Partido Comunista se va del gobierno sí que se debilita bastante, eso lo sabemos también. ¿Y eso usted en un determinado escenario lo vislumbra como posibilidad o el Partido Comunista va a terminar los cuatro años con Boric? Mire, yo no veo que el gobierno esté por renunciar, entonces me parece que es un tema sobre un supuesto, yo no he visto en las conversaciones en las privadas, en las más privadas, que el presidente Boric tenga la intención de renunciar a su programa, él está haciendo todos los esfuerzos porque el programa se cumpla y el cambio de gabinete y todo esto que amplía la base de sustento del gobierno, sobre todo en los planos legislativos, van en esa dirección, entonces yo no veo que vayan en otra dirección y tampoco he visto en los partidos hasta ahora que han asumido carteras importantes en el gobierno que estén por echar abajo el programa, los he visto diciendo públicamente que están por cumplir el programa y los he escuchado hablar en las conversaciones que tenemos que lo que nos une, teniendo mucha diferencia, pero lo que nos une es el programa, entonces eso da cierta tranquilidad, ahora yo más bien creo que el programa lo que van a tratar de desestabilizarlo no son los que están en el gobierno ni apoyando al gobierno, es de otro lado donde podría venir una desestabilización del programa de quitarle la sal y el agua como se dice al gobierno, pero tampoco veo que existan muchas condiciones para eso porque el país no está, no está, yo creo que lo que pasó el domingo 4 a las claras es que hay una parte que votó rechazo que no, que parece que no existía esa parte de chileno y chileno, bueno, se levantó para rechazar, pero rechazó no la constitución porque muchos votaron contra la constitución porque lo hicieron creer que era tal cosa, tal cosa, sino que se levantaron contra una institucionalidad de tantos años y de ahí uno entiende que cuando hacía campaña donde yo era diputado y daba una casa golpeada y me decía mire, para qué voy a votar si las cosas siguen igual, gobierno no ha, gobierno no es, sigue igual, y hay que tener cuidado con eso, nadie se sienta dueño de esos votos, porque nadie es dueño de esos votos. De esos votos que cambiaron las cosas el 4 de septiembre, Guillermo, muchísimas gracias por la gentileza. Bueno, gracias a usted. Muy buenos días, Guillermo Telillo, presidente del Partido Comunista, esta mañana en Teletrecerradio.